Cuando hablamos de producción de arroz, tenemos que ponernos contentos porque el Paraguay es uno de los mejores productores de arroz, de excelente calidad, pero generalmente ubicamos a la producción de arroz en los lugares donde hay mucha agua. Ahora vamos a ver cómo se hace el cultivo de arroz en el Bajo Chaco. A ese rural viajó hasta la estancia Siete Puntas, que está en el límite entre el presidente Hayes y Concepción. Y hicimos un trabajo muy lindo con el señor Graciano Pereira y con el ingeniero Fabián Pereira sobre cómo han logrado instalar la producción de arroz en el Chaco. La agricultura mecanizada plantó su bandera en el Chaco paraguayo hace tiempo y él arroz es el nuevo rubro que ha logrado crecer gracias a ambiciosos emprendimientos como el de Gepesa, que logró convertir una zona poco productiva para la ganadería, en un emporio donde se están obteniendo 8.700 kilogramos de arroz limpio por hectárea, por sobre la media nacional que es de 5.000 kilogramos por hectárea. El señor Graciano Pereira nos habló sobre este ambicioso trabajo. Estamos queriendo mostrar a todos los productores de arroz y productores agrícolas que con la tecnología que se dispone hoy en día podemos realizar grandes obras aquí en el Chaco como en cualquier lugar en donde se dispongan los medios necesarios para la producción. El empresario tiene que apostar a invertir en nuestra tierra, generar fuente de trabajo. Es bastante el movimiento de mano de obra que genera la producción de arroz y no solamente la producción en sí, en forma directa, sino también el trabajo indirecto. Están los camiones que transportan el arroz. Hay toda una cadena que está pendiente del trabajo que estamos llevando adelante aquí en Siete Puntas. ¿Se puede hablar de un nuevo polo de desarrollo para el arroz en la zona? Justamente esa es la línea que nos trazamos y también aliado con el ingeniero Héctor Ramírez de la empresa Arrozal. Juntos queremos desarrollar un nuevo polo agrícola acá en la región norte de tal forma que otros empresarios, otros propietarios de establecimientos vecinos acá de la región puedan interesarse y sumarse al proyecto. El señor Garciano destacó su orgullo por haber logrado instalar la producción de arroz en el Bajo Chaco. Para mí, en forma personal, es una enorme satisfacción por poder demostrar que todo es posible con esfuerzo, con sacrificio. Nuestro proyecto a mediano plazo sería la instalación de una planta, un molino en la ciudad de Concepción, en donde estaríamos beneficiando el arroz y no solamente nuestra producción, sino también la producción de otros establecimientos. Se está mostrando y demostrando que es posible tener un alto rendimiento en cuanto a volumen y calidad del arroz aquí en esta región. Nosotros somos muy celosos del medio ambiente, cuidamos todo lo referente al ecosistema, vamos de la mano siempre con el uso adecuado de la tierra. Posteriormente, hablamos con el ingeniero Fabián Pereira, director comercial de la firma, quien hizo un poco de historia sobre cómo empezó todo el proyecto. Para nosotros es una gran satisfacción estar mostrando esta unidad agrícola porque realmente buscamos encontrar el rubro que pueda tener la máxima sintonía con el medio ambiente. El ambiente chaqueño hace que tengamos que buscar ciertas oportunidades donde acá en esta zona del Chaco se conjuga un muy buen caudal de agua, muy buena cantidad de tierra fértil y con el manejo correcto de las técnicas agrícolas estamos llegando a construir una unidad agrícola altamente compatible con lo que es producción y con lo que es medio ambiente. Todo este proyecto empezó hace como cuatro años atrás, donde buscamos la alternativa de producir algo diferente y de sacar un rédito y tratar de transformar los campos agrícolas del Chaco. Estos son campos donde realmente demuestran un muy buen potencial, hay que saber manejar la sistematización, como dije, de los campos, porque son campos planos, son campos bajos en su gran mayoría. La canalización sobre todo es muy importante, pero la topografía del suelo tiene que ser todavía aún mejor para tratar de hacer llegar el agua en su máxima expresión en toda la superficie de la tierra. Se puede decir que lograron convertir un campo poco productivo para la ganadería en un lugar súper productivo para la agricultura. Aquí nosotros teníamos y como la gran mayoría de los campos que están sobre el río Paraguay son campos muy inundables. Estamos en una barranca casi más baja que del otro lado, donde la unidad productiva ganadera es muy baja, la carga animal es muy baja, que prácticamente no podíamos poner ni media unidad ganadera por hectárea y eso hace que rentablemente no sea atractivo para producir ganadería en estos campos. Además eran campos que teníamos que andar mucho a caballo, porque no había ruta, no había camino, no había forma de llegar, porque este era un campo, era como un campo que vos tenías solamente acceso por el río y no tenías acceso de la ruta. Entonces tuvimos, gracias a la agricultura, necesita salida de grano, necesita ingreso de fertilizantes, de semillas, entonces con todo eso nosotros pudimos llegar a hacer un camino interno para poder volver a salir a la ruta y poder un poco tener esa conexión directa con la unidad agrícola. Hoy estamos con una unidad de 1.800 hectáreas agrícolas, donde estamos sacando un muy buen rendimiento, estamos hablando de 12.000 a 12.500 kilos de arroz de chacra, es un emprendimiento que va a generar mucho desarrollo en el sector del chaco y creemos que muchos empresarios van a ir fortaleciendo sus áreas, volcándose siempre hacia una agricultura sostenible como esta. ¿A cuánta gente está dando trabajo este proyecto? Si nosotros continuábamos con una unidad ganadera, así como la que veníamos trabajando, quizás el movimiento de suelo iba a ser nada, íbamos a continuar con campos inundables. Acá, gracias al proyecto agrícola, mucha gente está trabajando en las unidades de la sistematización de las parcelas, por ejemplo, hay muchos tractoristas que están trabajando de la zona, mucha gente que está trabajando, haciendo los canales, trabajando, cosa que no iba a ser así, si es que continuábamos con una ganadería, porque no íbamos a ocupar casi esa mano de obra. Después, en la parte del arroz, propiamente dicho, el arroz es un cultivo donde requiere, no solamente agua y el tratamiento técnico, sino que el arroz es un cultivo donde vos tenés que hacerle llegar agua en toda la superficie del campo, y para ello es súper importante que tengan una X cantidad de aguadores por hectárea. Esos aguadores son gente de la zona donde están trabajando, están caminando adentro de las parcelas. El arroz tiene una película de agua no más de 10 a 15 centímetros, entonces tiene que hacerle llegar, y los aguadores, la responsabilidad es verificar las diferentes parcelitas internas que hay dentro de una parcela para ver si llega el agua. Hoy más o menos estamos hablando de casi entre 3 a 5 aguadores por cada 500 hectáreas, aguadores solo. Después vienen, como te digo, todo el grupo de maquinistas, viene todo el grupo de gente que trabaja no solamente en el arrozal directamente, sino que también la gente que está haciendo la parte de camino, hay gente que está en la parte de la construcción de los silos, también está la unidad ganadera, que contribuye mucho ahora en conjunto con la unidad agrícola. Finalmente le consultamos al ingeniero, ¿cuál es el proyecto en lo referente al crecimiento de área de cultivo? Nosotros empezamos el programa con 800 hectáreas el año pasado, esas son 800 hectáreas que tuvimos muy buen rendimiento, nos ayudó mucho a conocer lo que fue el cultivo de arroz, este año estamos con 1.800 hectáreas, y nuestra idea principal es llegar a casi 10.000 hectáreas de producción agrícola acá en el campo. Otra de las cosas que también generaría muchísima mano de obra es el molino que queremos instalar, un molino donde queremos sacar como arroz ya terminado, procesado, arroz blanco. La idea es un poco llegar, hacer nuestro sueño, es llegar a unas 70.000, a 90.000, a 100.000 toneladas de arroz producido acá en el Chaco Paraguayo, desde la estancia Siete Puntas, y por sobre todo tratar de replicar en otros campos que puedan acompañarnos en estos proyectos.